Mi vida te hubiera dado Y haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidad es de vos Entre caricias mi piel Pero yo no sé No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y hoy me niegas Tú quieres Pero yo no sé Lo que te pasó Fue tu amor un seriaso Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa ese amor Mi alma No pierdas por Dios la calma Ni vuelvas a tromensar Amor si tú la hiciste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a tromensar No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y hoy me niegas No quieres Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si tu amor un seriaso Que de pronto se apagó